Bueno, el seguimiento, presten la atención de lo que fue la victoria de Franco Vivian, con un desenlace que van a ver, que tuvo de todo. Una carrera que tuvo apertura de campeonato en Buenos Aires con poco público. Sí. Se esperaba un poco más de gente, bueno, la categoría decidió arrancar temprano. Y el campeón, muy requerido por el público, fotos con todo el mundo. Era el candidato. Primera carrera con el viejo, compartiendo pista. ¿Te dijo algo antes? Me dice que si quede cruzado, que lo esquive. Mirá, Frank. 14 largás. ¿Con qué puesto ya estás contento? Llegar estamos bien. ¿Con llegar estamos bien? Llegar ya, feliz. Ya se petezca. Vamos a hacer algo. Ya transitan. Está casi 11. Bueno, empezaba a levantar temperatura el domingo. Lo bueno es que tenés todo por delante. Qué vista, ¿no? Es poco emotivo que te digan, estoy en el cajón 16. Esperándote, no en el cajón 1 o 2. Hay muy poco tiempo entre la primera carrera y la segunda. Y si se rompe el auto no se puede reparar. Así que hay que ser inteligente. Hay que carmarlo. Hay que carmarlo un poquito, un poquito. Primera fila. Y hay una buena cantidad de push por las dudas. ¿Cómo la ves? 18, papá, mirá. Esto es para ella, así. ¿Ganamos o no ganamos? Vamos a dar todo lo posible para ganar. Mirá, mirá. Mirá que date. Desgastamos todos los push, te vamos a cagar palo. Tú es jefe, mirá. Corremos sin push. Nos sobra. ¿Vamos a doble podio? Es la chivita de la suerte. Agarrá el rechito y nos salta el chiquito. ¿Doble podio? Sí, no sé. Vamos a ver. ¿Sos cabulero? No. Doble podio entonces. ¿Doble? Doble, sí, sí. Es un doble carrera. Bueno, esperemos. Bueno, te fueron a mufar, ¿eh? Sí. De tu ex jefe. Se va a dar un capo. La verdad que los felicito por el trabajo que hicieron en la clasificación. Y bueno, siempre con buena onda entre nosotros. Bueno, ¿cómo arrancó Márquez? Te tiró con todo, ya de movida. Para que supieras que a pesar de que iba a pagar derecho de piso, iba a ir con todo para adelante. Súper bien. La verdad lo felicito porque corrió muy bien la carrera. Atacó como tenía que atacar, con la cantidad de push que tenía. Y sobre todo utilizándolo en la recta principal para lograr sobrepaso como buena tracción. Así que en ese sentido, una buena lectura de la carrera. Y muchos push que lo avalaban, ¿no? Una cosa que tiene que ver con la otra. Pero funcionó muy bien y logró superarme muy bien en pista. ¡Vamos! ¡Vamos! Agarró a besar. Se quedó corta la recta. A Felipe. A Felipe. No pude hacer nada, Isidoro. Los papás de Cháver y Arduso. Bueno, las dudas hasta último momento, ¿no? De un montón de procedimientos, pero bueno, con tantos cambios. Buena decisión de largar a la par, ¿eh? Sí, esperaba. Por todos los pilotos, hace mucho ya que lo veníamos pidiendo. Bueno, ahí no podía, pero en esta te sorprende, Fran, o lo esperabas? No, la verdad es que veía donde estaba activando los push y que inmediatamente activaba otro y otro. Pero el problema era que yo no tenía grip en la tracción de la horquilla. Él salió con push y traccionando muy bien y no pude ni siquiera ir a la cuerda. Ya ni bien movimos, ya estaba a la par, no tenía ningún sentido provocar un accidente. La verdad que me pasó muy bien. Mirá como ya me traía acelerando y me iba pasando. Y después, obviamente, esa diferencia de velocidad es producto del push. Para que la gente vea, mira cómo se va a la derecha, como el auto va mucho más rápido, es porque él viene con el push activado y yo no. 10 kilómetros aproximadamente de diferencia, ¿no? Sí, más o menos. Lo que pasa es que en mi caso era perjudicial activarlo acelerando en la horquilla, porque la potencia yo no la podía administrar al piso. Tenía muy poca adherencia. Y bueno, evidentemente Facundo estaba mejor. Ahí faltó poquito, ¿no? Faltó poquito. Después ahora lo intento por fuera, después de Ascari, pero lo mismo. Llegamos a la horquilla y no tenía grip para poder hacer una buena tracción. Bueno, acá se tira así lo fondo, un poco pasado. Con Aldriguetti. Con Aldriguetti. Acá Santero con una muy linda maniobra con Arduzzo, que duró un par de curvas. Mirá. Ahora la vemos desde Pernia. Cómo se siente el contacto arriba del auto, ¿no? Sí. Se queda afago. Se apago. El problema es la depresión de nafta. El auto de Arduzzo. Y acá la piña, este... Tremendo. Es calofriante, ¿eh? Oh, Emiliano Stamm. Y se va sobre Tiago Pardía. Sí. Se queda sin freno, claramente. No sé si decirlo o no, pero la regla de juego ya se sabe como yo lo sé. Se va a tirar push. Se vuelve y vuelve. Por todo viene a pasar. Sí, sí. Por eso digo. ¿Se lo digo o no? Sí, sí. Que sepas. Escuchame, para recordarte. Por hoy está todo liberado. Así que me parece que Montenegro va a tirar. Es un rival más. Va a tirar push. Va a tratar de avanzar. Seguramente. Sí, sí, seguro. Nosotros tenemos que decidir qué hacemos ahora. O ya, ya te vamos. Tengo mucho para la segunda vez. Saco estaba liberado el lanzamiento por utilizar la potencia para relanzar. Que el año pasado no estaba así. Bueno, y la parte final. Acá es el desenlace en la carrera y el exceso de marque que le cuesta la carrera, ¿no? Vos estabas muy seguro, Frank. No, 100% seguro. Mirá, ahí estoy saliendo con él y yo lo pongo a 78. Y veo que no lo podía alcanzar, no lo podía alcanzar. Y mirá, en la margen derecha de la pantalla, cómo se va escapando, escapando, escapando. Yo vengo a 78. Entonces, yo vengo casi 80 y veo la velocidad a la que está alargando. Ahí directamente no aplico potencia, no uso push to pass. Y no lo voy a buscar esas dos vueltas porque estaba totalmente seguro de que había cometido un exceso. Eso te sirve también para guardarte push para la segunda carrera, ¿no? Bueno, me sirvió, me sirvió porque yo tenía pensado obviamente utilizarlo para el final, por lo menos gastar uno porque quedaban dos vueltas y no lo conservé porque vi que tenía seguro la posición con Bernie atrás y vi que, supe que lo iban a sancionar seguramente a Facu. Festeja a Márquez, el Action Energy Sport. Y también festejosa de quién? Tu viejo, mirá. Allá atrás, el de Borrita Azul. Me parecía muy contento, ¿sí? También en el equipo Honda, porque era un buen resultado también para Bernie Yaver. Vos estuviste convencido del momento, a lo último lo suben a Pernia. Por ahí le faltará un poquitito de celeridad a la hora de transmitir esos excesos de velocidad en los relanzamientos, pero como es también un sistema nuevo, se tiene que aceitar y me parece que eso se va a mejorar para la próxima. Lo que noté es nuevamente con la intensidad que Cachi Scarazzini vuelve a vivir una carrera. Pero fue impresionante, lo fui siguiendo durante la clasificación y después en las carreras del domingo. Increíble cómo vive con la intensidad con la que vive la carrera Cachi Scarazzini. Yo te voy a sumar una cosa, hace 28 años que corren autos, 28 años, nunca tuvo un mejor director deportivo que Cachi Scarazzini. Un crack. ¿Qué tiene? Definilo, porque estuvo con los mejores. Primero por ser piloto, eso ya suma un montón, no es lo mismo. Pero te avisa desde las cosas de carrera, los push to pass, el reglamento, sabe las cosas, te avisa cuando vos salís de boxe, no viene nadie envuelta. Cosas que al piloto las necesita y yo lo viví todo el año pasado, lo disfruté. Y la verdad que, número uno, de 28 años de corro, el mejor Cachi Scarazzini. Bueno, le quitó euforia, pero fue tu cuarta victoria. Ese final, digo, le quitó euforia, pero no deja de ser tu cuarta victoria en la categoría. No, y ganar es ganar. Y ganar es ganar. Ganar es ganar y aparte nuestro grupo de trabajo se lo merecía también, porque es real que 15 días atrás los autos estaban tirados en un galpón en Córdoba, los mudaron a Lincoln y empezaron a trabajar. Y no mucha gente sabe, hubo un problema con la parte electrónica, dejaron bloqueados los autos un empleado que estaba anteriormente en el Pro Racing y no podían poner en marcha los autos. Los autos arrancaron el viernes a las 10 de la mañana, después de haber estado toda la noche del jueves sin dormir, pidiendo a último momento un PDM, que es como si fuera el cerebro del auto prestado, para poder configurarlo. Y yo corrí sin datos, sin pantalla, sin temperatura de goma, sin un montón de todo el display que teníamos puesto sin tiempo, todo el fin de semana así, solamente pasábamos los cambios y veíamos las RPM y la velocidad, nada más.